bastante que trabajar chicos, un favor, activen sus micros me gusta escuchar interactuar con las personas no voy a estar leyendo texto te da tu micro pues, muchacho háblame, háblame buen día, señores buenas tardes buenas tardes buenas tardes bien, vamos a empezar el día de hoy a trabajar alguien está que se estira Fernanda, Fernanda Alejandro sí, fue gracioso está bien, está bien, siempre es bueno bien, vamos a trabajar el día de hoy estaba haciendo ejercicios de verdad, estar sentado todo el rato estar en clase estresa bien, estábamos hablando la semana anterior acerca de razones si es que no me equivoco razones y serie de razones ¿se acuerdan? ya, ahora vamos a hablar acerca de proporciones pero para hablar de proporción primero debemos recordar qué cosa es una razón ahora vamos a hablar de una razón aritmética razón geométrica y razón armónica chicos, un favor forma de una razón aritmética lúcete ¿qué sería? oye, ¿qué pasó? ¿te olvidaste? forma ya, ya, ya pasó ya, ya te activaron la cámara ya, pues ya ya, eso ya quedó en el pasado ya nadie se acuerda excelente a menos b igual a r ¿sí o no? muy bien señores ahora una pregunta ¿cómo se le llama él? ¿cómo se le conoce? ¿cómo? antecedente muy bien, antecedente consecuente consecuente excelente, excelente consecuente ¿cómo se le llama? valor de la razón aritmética muy bien señor valor de la razón aritmética muy bien, lo felicito ahora acá tenemos a sobre b igual a acá antecedente consecuente valor de la razón geométrica y tenemos este otro caso a ver ¿quién se acuerda la fórmula de la razón armónica? te creo 1 sobre a menos 1 sobre b igual a h excelente señor muy bien, muy bien ahora ya sabemos antecedente, consecuente valor de la razón armónica ahora ¿qué es lo que pasa? nosotros lamentablemente acá en el Perú tenemos esa mala herencia de estudiar ¿no? de estudiar memorizando más no entendiendo es un problema enorme entonces ¿qué es lo que pasa? ¿no? muchos de los alumnos se frustran ¿por qué? porque la manera de conseguir el conocimiento y la manera de preservar lo demás pues es es mala ¿no? me explico imagínate que nosotros queremos hacer proporciones para hacer una proporción sí o sí debo entender lo básico y debo ir construyendo no es memorizar ¿no? el aprendizaje memorístico está recontra sobrevalorado ¿no? hay que tratar de comprender lo que uno va haciendo por ejemplo cuando nosotros hablamos de una proporción viene a ser la igualdad de dos razones de la misma clase un caso yo tengo en este momento 10 menos 8 yo sé que es igual a 2 tenemos 12 entre 6 ya lo voy a poner como fracción mejor tengo 12 entre 6 esto sería igual a 2 entonces yo sé que 10 menos 8 es igual a 12 entre 6 eso sí lo sabemos lo tenemos claro pero esto no es una proporción para que sea considerado proporción señores tiene que ser dos razones de la misma clase o sea son dos razones animétricas dos razones geométricas y así sucesivamente ¿ya? ahora ¿qué es lo que ocurre? si nosotros hablamos ¿ya? en un primer momento de una proporción sí está bien proporción aritmética discreta cuando te dicen el caso de discreta ya es cuando todos los términos son diferentes punto ¿y qué es lo que voy a hacer? como te dije acerca de una proporción voy a igualar dos razones aritmétricas nada más en este caso decimos lo siguiente a menos b esto es igual a r tengo c menos d esto también es igual a r procedo a igualar a menos b igual a c menos d entonces acá es donde nosotros tardamos de relacionar y de pensar un poco escuchen cuando nosotros hablamos acerca de una razón una razón trae un antecedente un consecuente básicamente que si yo tengo dos razones ¿qué voy a tener? dos antecedentes con dos consecuentes Iván entonces me ayudes pregunta ¿quiénes serían los antecedentes que hay acá? a y c excelente ya que la es el antecedente de la primera y c es el antecedente de la segunda muy bien ¿quiénes serían mis consecuentes? b y d b y d todos ellos son términos ¿ya? todos ellos son términos pero te has dado cuenta que el a y el d ¿dónde están? en los extremos excelente por ello se llamará términos extremos pregunta ¿dónde está el b y c? en el medio por ello se le llama términos medios ahora cuenta conmigo uno dos tres cuatro cuatro términos ¿y qué hacemos? diferencias por ello adquiere el nombre de cuarta diferencial se acabó entonces si tú no estudias entendiendo o relacionando las cosas no vas a ir a lejos o sea no puedes estar memorizando este todo lo que te rodea es así ¿no? hay que comprender hay que ir más allá y eso es lo que vamos a hablar y acá hay un montón de propiedades un montón de cosas que observar forma como te dije ¿no? a menos b c menos e oye vamos a poner acá donde en este caso se dice de que el a y el c son los antecedentes ahora acá ponemos el b y el d son los consecuentes ahora acá tendríamos b y el d consecuentes a y c tendría que ser espérate a y c antecedentes b y el d consecuentes a y d extremos a y d extremos solamente lo estoy escribiendo para que lo tengas términos extremos ahora el b y el c tendrían que ser nuestros términos medios y por último tendríamos nuestra cuarta diferencial cuarta diferencial ahora voy a poner un ejemplo con números para entenderlo mejor imagínate que yo tengo en este caso 10 menos 8 yo sé que este es igual a 2 y tendríamos se me ocurre 15 menos 13 eso también es igual a 2 como son iguales procedo a igualar 10 menos 8 será igual a 15 menos 13 pregunta ¿quiénes son los términos extremos? 10 y 13 10 y 13 10 y 13 pregunta ¿quiénes son los términos medios? 8 y 15 8 y 15 8 y 15 ¿quiénes son los consecuentes? 10 y 15 consecuentes 8 y 13 8 y 13 pregunta chicos ¿quiénes son los antecedentes? 10 y 15 15 ¿cuántos términos ves ahí? 4 términos 4 términos ahora este número 13 ¿cómo se le conoce? ¿se le conoce como qué cosa? 4 diferencia 4 diferencia 4 diferencia ahí está 4 diferencia entonces ya tengo una proporción aritmética discreta se le conocerá como discreta cuando todos los términos sean diferentes ahora más o menos para que lo recuerdes la palabra continua viene de continuar de algo que sí algo que se repite entonces ¿qué es lo que voy a hacer? vamos a decir lo siguiente una proporción aritmética continua va a tener términos que se van a repetir que van a seguir profe ¿a qué se refiere? veamos diremos lo siguiente proporción aritmética aritmética continua la forma es a menos b b menos c este término medio es el que ha continuado el que se ha repetido pero acá tenemos una observación muy importante me vas a ayudar a construir pregunta ¿quiénes son los antecedentes? esta la tienes clara ¿quiénes serían tus antecedentes? a y b muy bien a es el antecedente de la primera b es el antecedente de la segunda los antecedentes tendrían que ser a y b pregunta ¿quiénes son en este caso tus consecuentes? b y c b y c serían los consecuentes pregunta ¿quiénes son mis términos extremos? a y c términos extremos ahora te ayudo acá mira ¿qué es lo que ocurre? esa b va a tener tres nombres no son difíciles son sencillos de recordar primero pregunta ¿dónde está la b? en el medio en el medio ese es el primer nombre que tiene muchacho se le conoce como término medio ahora una pregunta ¿dónde está la b? ¿en el medio sí o no? pero como está en el medio de una proporción aritmética va a adquirir el nombre de media aritmética media aritmética ahora sigue estando en el medio pero está en el medio y hacemos diferencias entonces se le va a considerar como media diferencial media diferencial ahora esto fue el término y acá es donde te explico él es el primer segundo tercer cuarto término acá también primer segundo tercer cuarto término hay cuatro términos por ejemplo imagínate lo siguiente voy a repartir vamos a repartir chocolates en un grupo de personas le doy ocho seis seis nueve ¿cuántas personas son? cuatro son cuatro personas que dos de ellas reciban cantidades iguales no quiere decir que sean tres entonces eso es a lo que me refiero acá hay cuatro términos y hay muchas personas que dicen que acá hay tres no que estos dos sean iguales no implica que sean tres siguen siendo cuatro son cuatro pero dos han recibido lo mismo eso es a lo que me refiero venga entonces dice lo siguiente son cuatro términos pero voy a contar términos distintos primer término distinto segundo término distinto tercer término distinto él es el tercer término distinto y hacemos diferencias por lo tanto adquiere el nombre de tercera diferencial tercera diferencial o sea date cuenta como lo voy ordenando o sea como lo voy diseñando como lo voy acomodando así que chicos un favor tómenle una captura para seguir explicando ¿lo tienen señores? ya muy bien ¿asú? muchos ya continuemos entonces esto es una proporción aritmética discreta y una proporción aritmética continua vamos a no tengo tanto espacio ya en la siguiente lo hago en la siguiente vamos a a plantear una mejor forma ahora observa vamos a hablar de una proporción geométrica proporción geométrica tanto discreta como continua entonces señores ¿qué es lo que ocurre? como es una proporción geométrica va a ser la igualdad de dos razones geométricas me explico a sobre b igual a k voy a poner otra c sobre d igual a k y como son iguales procedo a igualar y generaré la proporción geométrica discreta en este caso a sobre b igual a c sobre d entonces ¿qué es lo que pasa? igual esta a es el antecedente de esta primera razón esta c es el antecedente de esta segunda razón esta d es el consecuente de la primera razón y d es consecuente de la segunda razón ahora todos ellos son términos pero voy a ayudarte él es el primer término segundo tercer y cuarto término entonces los términos extremos son el primer y cuarto término en este caso el a y el d el primer y cuarto término por eso los términos medios serían el segundo y el tercer término en este caso el b y el c ahora ¿qué es lo que ocurre? en este caso va a adquirir un nombre muy especial a esta d o a esta era ahí la manoré en la anterior era d ahí puse c disculpen ahora esta d tiene que ser la cuarta proporcional así es como se le llama cuarta proporcional entonces tendríamos en este caso antecedentes consecuentes términos extremos términos medios y esta d es la cuarta proporcional se le llama proporción discreta cuando todos los términos sean diferentes ¿ya? ya ahora ahí por ejemplo me van a disculpar el anterior la manoré ahí había puesto el c y tiene que ser el d ¿no? ya c ahora acá viene una proporción ya no aritmética estábamos ahora en una proporción geométrica proporción geométrica continuo entonces decimos lo siguiente a es a b como b es a c decimos que primer segundo tercer cuarto término exactamente igual ¿no? el a es el antecedente de esta primera el b es el antecedente de esta segunda los antecedentes son el a y el b los consecuentes ¿quiénes son? el b es consecuente de la primera el c es consecuente de la segunda b y c todos ellos son términos pero el a y el c que es el primer y cuarto término se encuentran en los extremos luego decimos lo siguiente si es que me has entendido tú me vas a ayudar a completar estos tres nombres ¿cómo crees que se le llame a ese término medio? ¿con qué otro nombre lo puedo trabajar? media geométrica muy bien muy bien señores media geométrica ¿con qué otro nombre lo podré conocer? media proporcional excelente media proporcional recuerda que son cuatro términos distintos perdón cuatro términos de los cuales hay tres términos distintos y el c se le conoce como tercera proporcional el c sería mi tercera proporcional chicos un enorme favor le toman captura ¿ya? y ahí continúo explicando y haciendo más ejemplos ¿ya están? perfecto miren acá voy a hacer ejemplos con números y ustedes me van a contestar todo lo que les voy a ir indicando ¿no? este punto es importante ¿por qué? porque si tú no entiendes los términos no entiendes pues la teoría no se va a poder avanzar si tú comprendes esto que es básico elemental te vas a dar cuenta que plantear el problema va a ser recontra sencillo en este caso vamos a poner vamos a poner otro vamos a poner acá el último caso con eso ya estamos listos ahora sí me vas a ayudar ¿ya? sí señores vienen las preguntas y ahora sí pues toda la mañana todo el rato te pienso por fin puedo sentarme un rato bien medidas empezamos por acá pregunta señores aquí ¿quiénes son los antecedentes? 10 y 17 pregunta ¿quiénes son los términos extremos? 10 y 15 ¿cómo se le llama a este 15? cuarta diferencial cuarta diferencial cuarta diferencial pregunta ¿quién es el primer término? 10 10 tercer término 17 segundo término cuarto término 15 ¿qué tipo de proporción es esta? discreta discreta aritmética discreta no te olvides aritmética discreta ¿por qué proporción aritmética? porque estás igualando dos razones aritméticas ¿y por qué discreta? porque todos los términos son diferentes ¿ya? ando a olvidar ahora estamos acá hijo lúcete pregunta ¿quiénes son los términos extremos? 18 18 14 muy bien 18 14 15 16 ¿cuántos nombres tienen? 3 3 ¿cuál sería el primero? término medio muy bien término medio ¿qué más? media aritmética ¿qué más? media diferencial muy bien media diferencial ¿quiénes son los consecuentes? 16 14 16 16 16 16 16 mira así no tengas micro en tu casa habla normal o sea es así estás en tu casa habla si no te escuches pero háblalo así te digo palabras te va a ayudar bastante se dice que mientras más sentidos intervienen en nuestro aprendizaje es más probable que lo podamos recordar o sea es mirar hablar char todo sigo consecuentes ¿quiénes son? 16 14 16 14 antecedentes 18 16 18 16 muy bien 18 16 una pregunta chicos ¿cómo te llaman él? términos tercera diferencial ajá tercera diferencial ¿cuántos términos hay? 4 4 4 4 4 4 términos son 4 términos no te olvides son 4 términos pero existen 3 términos distintos ya a ver pregunta ¿quién es el tercer término? 14 16 16 no caigas ¿quién es el primer término? 18 18 18 muy bien cuarto término 14 14 excelente 14 ¿qué tipo de proporción es esta muchacho? aritmética continua aritmética continua no la malo esa aritmética continua podrían ser proporciones porque no tienen la misma razón o sí oh perdón acá lo escribí al revés disculpa acá lo escribí al revés acá era 12 y acá era 10 disculpa disculpa lo escribí al revés ahora sí 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 ahí hay una mal yo escribí al revés a ver el otro es dos tercios no acá también está escrito al revés acá también está escrito al revés acá también ya voy a hacerlo rápido a ver 4 6 sí está bien está perfecto ahora sí ahora sí ahora sí ya todo está bien ah señorita doctor un favor la batería y se acaba la batería el clip se dice el otro ya bueno no importa ya escucha ya ya vamos a trabajar acá una pregunta aquí ya aquí 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 pregunta quiénes son los consecuentes 15 18 15 18 quiénes son los términos extremos 10 y 18 18 quiénes son los antecedentes 10 y 18 10 y 18 oye te dije antecedentes qué me estás diciendo 10 y 12 10 y 12 10 y 12 muy bien muy bien los chicos que me están también escribiendo muy bien pregunta qué tipo de proporción es esta proporción arimétrica oye cuál arimétrica proporción geométrica mira la geométrica geométrica sí geométrica geométrica qué discreta discreta ¿por qué es discreta? los términos son diferentes una maravilla muy bien muy bien está perfecto ahora estamos acá de frente este 6 cuántos son versiones 3 3 el primero ¿cuál sería? término medio media geométrica media geométrica media proporcional media proporcional dime quiénes son los antecedentes 4 y 6 6 ajá ¿quiénes son los términos extremos? 6 4 y 9 4 y 9 4 y 9 4 y 9 ¿quiénes son los consecuentes? 6 y 9 9 ¿cuál es el primer término? 4 4 ¿cuarto término? 9 9 ¿segundo término? 9 9 6 6 6 ¿terter término? 6 6 6 ¿cuál es el término? 6 6 8 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 ¿qué crees? ¿qué crees que lo que acabo de escribir? ¿cómo se llama? ¿una progresión aritmética discreta? ¿proporción? armónica aritmética aritmética discreta armónica hay un te dijo muy bien proporción armónica discreta ¿por qué? porque estoy igualando dos razones armónicas ahora te creo ¿quiénes son los antecedentes? a un medio de a un medio de a un medio de a el antecedente es el a el consecuente el antecedente es el a consecuente el b antecedente c consecuente de ¿quiénes son los antecedentes? a a y c ¿quiénes son los consecuentes? un medio de b b b los términos extremos a a a ajá términos medios b c nada más eso es todo lo que tienen no tienen más ya por si acaso otro caso yo tengo esto ¿no? 1 sobre a menos 1 sobre b igual a 1 sobre b menos 1 sobre c pregunta ¿quiénes son los términos extremos? a y c muy bien antecedentes a y b muy bien a y b consecuentes b c ahora esa ¿quiénes son los términos extremos? a y c muy bien ahora esta b que está acá solamente tiene dos nombres te creo si es que lo sacas que esta base termino medio y media armónica excelente termino medio y media armónica media armónica eso es todo entonces eso es cuando tú ya puedes deducir tú ya entiendes más o menos lo que estás haciendo puedes seguir trabajando ¿no? y eso es a lo que me refería la semana anterior habíamos visto razón aritmética razón geométrica razón armónica y habíamos visto lo que era una serie ahora lo que estamos viendo es una proporción aritmética proporción geométrica proporción armónica de las tres solamente vamos a estudiar dos que es la aritmética y que es la armónica nada más perdón la aritmética y la geométrica la armónica se deja de lado a nivel preuniversitario es muy poco los problemas que detallan la armónica casi todo lo que es armónica mira o lo hacen en promedios ¿ya? o también ¿sabes dónde puedes ver eso? aunque no lo creas es en movimiento armónico en física esto de acá tiene mucho que ver con el movimiento armónico ahí es otro cantar exacto muy bien muy bien ¿no? pero para que te des cuenta ¿sabes por qué? porque hay gente que cree que la matemática o la ciencia son aisladas y no es así todo está encadenado es el detalle ¿no? por ejemplo ya aquellos profesores que tienen una una mayor experiencia pues saben cómo se van encadenando los temas ¿no? que un tema es llave para otro y así sucesivamente ¿no? bien este bueno así ya sabes cómo es tu proporción armónica ¿no? y ahora sí voy a borrar para empezar a trabajar ahora sí problemas ahora cada vez que tú tengas que estudiar ya sabes que no debe ser tan memorizo o sea tienes que tratar de entender cómo salen las las cosas ¿no? hay puntos claves que uno tiene que por así decirlo ¿no? memorizar que hay otros que uno tiene que entender poco a poco bien vamos en este caso si está bien acá sí perfecto está bien vamos a empezar a resolver ok ok Gracias.